Rubén Darío Los motivos del lobo Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios de iVox y Youtube El varón que tiene corazón de Lis Alma de querube, lengua celestial El mínimo y dulce Francisco de Asís Está con un rudo y torbo animal Bestia temerosa de sangre y de robo Las fauces de furia, los ojos de mal El lobo de gubia, el terrible lobo rabioso Ha asolado los alrededores Cruel ha desecho todos los rebaños Devoró corderos, devoró pastores Y son incontables sus muertes y daños Fuertes cazadores armados de hierros Fueron destrozados Los duros colmillos dieron cuenta De los más bravos perros Como de cabritos y de corderillos Francisco salió Al lobo buscó en su madriguera Cerca de la cueva encontró a la fiera enorme Que al verle, se lanzó feroz contra él Francisco, con su dulce voz Alzando la mano Al lobo furioso dijo Paz, hermano lobo El animal contempló al varón de Toscosayal Dejó su aire arisco Cerró las abiertas fauces agresivas Y dijo Está bien, hermano Francisco ¿Cómo?, exclamó el santo Es ley que tú vivas de horror y de muerte La sangre que vierte tu hocico diabólico El duelo y espanto que esparces El llanto de los campesinos El grito, el dolor de tanta criatura de nuestro señor ¿No han de contener tu encono infernal? ¿Vienes del infierno? ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno Luzbel o Belial? Y el gran lobo, humilde Es duro el invierno Y es horrible el hambre En el bosque helado No hallé que comer Y busqué el ganado Y a veces comí Ganado y pastor La sangre Yo vi más de un cazador Sobre su caballo Llevando el azor Al puño O correr tras el jabalí El oso o el ciervo Y a más de uno Vi mancharse de sangre Herir Torturar De las roncas trompas Al sordo clamor A los animales de nuestro señor Y no era por hambre Que iban a cazar Francisco responde En el hombre existe mala levadura Cuando nace viene con pecado Es triste Mas el alma simple de la bestia Es pura Tú vas a tener Desde hoy que comer Dejarás en paz Rebaños y gente En este país Que Dios melifique Tu ser montaraz Está bien hermano Francisco de Asís Ante el señor Que todo ata y desata En fe de promesa Tiéndeme la pata El lobo tendió la pata Al hermano de Asís Que a su vez Le alargó la mano Fueron a la aldea La gente veía Y lo que miraba Casi no creía Tras el religioso Iba el lobo fiero Y baja la testa Quieto Le seguía Como un can de casa O como un cordero Francisco llamó La gente a la plaza Y allí predicó Dijo He aquí Una amable caza El hermano lobo Se viene conmigo Me juró no ser Ya vuestro enemigo Y no repetir Su ataque sangriento Vosotros en cambio Daréis Su alimento A la pobre bestia de Dios Así sea Contestó la gente De toda la aldea Y luego En señal de contentamiento Movió testa y cola El buen animal Y entró Con Francisco de Asís Al convento Algún tiempo Estuvo el lobo tranquilo En el santo asilo Sus vastas orejas Los salmos oían Y los claros ojos Se le humedecían Aprendió mil gracias Y hacía mil juegos Cuando a la cocina Iba con los legos Y cuando Francisco Su oración hacía El lobo Las pobres sandalias La mía Salía a la calle Iba por el monte Descendía al valle Entraba en las casas Y le daban algo De comer Mirábanle como a un manso galgo Un día Francisco Se ausentó Y el lobo Dulce El lobo Manso y bueno El lobo Probó Desapareció Tornó a la montaña Y recomenzaron Su aullido Y su saña Otra vez Sintióse el temor La alarma Entre los vecinos Y entre los pastores Colmaba el espanto Los alrededores De nada servían El valor Y el arma Pues la bestia fiera No dio treguas A su furor jamás Como si tuviera Fuegos de Moloch Y de Satanás Cuando volvió al pueblo El divino santo Todos lo buscaron Con quejas y llanto Y con mil querellas Dieron testimonio De lo que sufrían Y perdían tanto Por aquel infame Lobo del demonio Francisco de Asís Se puso severo Se fue a la montaña A buscar al falso Lobo carnicero Y junto a su cueva Halló a la alimaña En nombre del padre Del sacro universo Conjúrote Dijo Oh lobo perverso A que me respondas ¿Por qué has vuelto al mal? Contesta Te escucho Como en sorda lucha Habló el animal La boca espumosa Y el ojo fatal Hermano Francisco No te acerques mucho Yo estaba tranquilo Allá en el convento Al pueblo salía Y si algo me daban Estaba contento Y manso comía Más empecé a ver Que en todas las casas Estaban la envidia La saña La ira Y en todos los rostros Ardían las brasas De odio De lujuria De infamia Y mentira Hermanos y hermanas Hacían la guerra Perdían los débiles Ganaban los malos Hembra y macho Eran como perro y perra Y un buen día Todos Me dieron de palos Me vieron humilde La mía las manos Y los pies Seguía tus sagradas leyes Todas las criaturas Eran mis hermanos Los hermanos hombres Los hermanos bueyes Hermanas estrellas Y hermanos gusanos Y así Me apalearon Y me echaron fuera Y su risa fue como el agua hirviente Y entre mis entrañas Revivió la fiera Y me sentí lobo malo de repente Más siempre mejor Que esa mala gente Y recomencé a luchar aquí A me defender Y a me alimentar Como el oso Hace como el jabalí Que para vivir Tienen que matar Déjame en el monte Déjame en el risco Déjame existir En mi libertad Vete a tu convento Hermano Francisco Sigue tu camino Y tu santidad El santo de Asís No le dijo nada Le miró con una profunda mirada Y partió con lágrimas Y con desconsuelos Y habló al Dios Eterno Con su corazón El viento del bosque Llevó su oración Que era Padre nuestro Que estás en los cielos Y con desconsuelos Y con desconsuelos Gracias.